En este capítulo vamos a descubrir la historia de Maruja Pachón de Villamizar, en aquel entonces periodista, ministra de educación y quien ha venido justamente a encarnar un rol tan complejo dentro de una historia de verdad tan difícil de asumir, me atrevo a decirlo, ha sido nada más y nada menos que nuestra siguiente invitada. Se trata de Cristina Umaña. ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo estás tú? Muy bien, gracias por aceptar esta invitación. Leía por ahí en otra entrevista que te hicieron que este sin duda había sido el papel de tu vida porque había sido demasiado, no solamente retador, sino a su vez como con muchos sentimientos de por medio, ¿no? Sí, sí, ha sido un proyecto maravilloso para mí, ha sido una experiencia única como actriz, como mujer también, como colombiana. He tenido que pasar como por muchos estados. Llevamos un año aproximadamente, sí, no, un año o dos años, ya, ya, no, dos años, dos años. Perdiendo con el tema de la pandemia, uno pierde el sentido del tiempo. Total, va perdiendo uno el sentido del tiempo. Ya son dos años desde que hice el casting y que quedé para interpretar a Maruja, y desde ahí, pues, me sumergí en su historia, me volví a sumergir en el libro, en nuestra historia, además de los noventas, ¿no? Porque estuve tratando de, como todos mis compañeros, por supuesto, de buscar toda la información, todos los documentos históricos, periodísticos, que pudieran nutrirme sobre ella, sobre su historia de vida, sobre la historia del país. Y, bueno, entré como en este torbellino emocional que ha sido muy interesante, del cual me siento muy agradecida, ha sido hermoso, ha sido hermoso, ha sido un gran gozo, dentro de lo complejo y doloroso que también ha sido enfrentarme emocionalmente a esa historia y a la historia de nuestro país que ha dejado huella en mí como colombiana y que redescubrí haciendo este proyecto. ¿Te enfrentaste al proyecto y te enfrentaste a tu papel con Maruja? Es decir, ¿tuvieron la oportunidad previa de conversar? Sí, sí, sí. Tuve la fortuna de poder tener una intensa conversación con Maruja, más o menos como 20 días o un mes antes de empezar el rodaje, y fue maravilloso. Para mí era muy importante poderme sentar con ella, poderla mirar a los ojos, poderle hacer las preguntas que yo quería hacerle y que no encontraba en ningún lugar, ¿sabes? En ningún documento ni histórico ni periodístico. Y ella, de una manera muy generosa, muy amorosa, me abrió su memoria y su corazón, porque obviamente es un hecho que marcó su vida de una manera muy contundente. Pero fue una conversación muy linda, la tuvimos junto con Andrés Wood, el director, la tuvimos con Rodrigo García, la tuvimos con Marielena Wood. Estuvimos ahí haciéndole muchas preguntas a Maruja y ella, muy gentil, muy amorosa, nos respondió. Para mí era muy importante entender cuál era su memoria en el secuestro, o sea, qué pensaba, qué pensamientos pasaban por su cabeza, qué añoraba desde la comida, desde sus seres queridos, sus hijos, su relación con sus hijos, qué le remordía la conciencia de no haber hecho, qué le faltó, qué quería hacer el día en que saliera, cómo era su relación con Alberto. Bueno, una cantidad de cosas que para mí eran sumamente importantes a la hora de interpretar ese momento de su vida en cautiverio y en el encierro, ¿no? ¿Qué pasaba cuando llegaba la cotidianidad, por ejemplo? En medio de esa tortura que era la de perder la libertad, la de estar secuestrada. ¿Qué pasa cuando todo se vuelve cotidiano? Bueno, pues muchas preguntas que me ayudaron mucho a poder transitar en ese momento de su vida. Hay algo que yo personalmente admiro mucho de ustedes como actores y es esa parte demostrativa, porque al final del cuento, y en tu caso particular, porque es que Maruja está viva, tenías de algún modo que demostrar de qué ibas a ser capaz, es decir, cómo ibas a hacer esa interpretación de una persona que vivió un momento muy duro, muy caótico, muy complejo y que asimismo a través del libro, porque lo hemos venido mencionando durante todos estos días, uno como lector sufre, es decir, es un libro, es una historia muy sufrida y es una historia que nos acerca a todos nosotros como colombianos a un momento de la vida. Pero cuando te digo que admiro mucho ese tema demostrativo, es porque una vez esto salió al aire, ya Maruja lo vio y tú te enfrentas a... ¿y qué te pareció? ¿O es una pregunta que no se hace? Es más bien una retroalimentación que se espera. Sí, yo no le hago esa pregunta. Sobre todo porque, bueno, pues ahí va a haber una percepción muy personal de ella, que es de ella y de cualquier persona que la pueda ver, ¿no? Es como se conecta cualquier persona con eso que está viendo, ¿no? Y en especial pues Maruja sí es para mí como la persona más importante como en todo este proceso, por supuesto. Pero más allá como de preguntarle qué te pareció, es compartirle, es compartirle que este proceso fue hecho y abordado desde el respeto y la responsabilidad, la honestidad, además de contar su historia y su momento, ¿no? Eso fue lo que yo le dije el día de la premiere. Fue muy emocionante encontrarla ahí, fue muy emocionante mirarla. Fue muy amorosa Maruja conmigo también. Y siento que Maruja está satisfecha con el resultado, está muy emocionada, está bastante, bastante emocionada. Yo creo que con toda la historia en general, ¿sabes? Es con todo lo que ve, es su historia también, ¿no? Es su historia de vida y ella va a ser testigo de esa versión, esa versión que hace justicia, le hace justicia a ella, a todas las víctimas de esa historia y a todas las víctimas en general. Siento, y nos hace justicia a los colombianos de reconocer también ese dolor que nos ha acompañado. Pero también es una historia de mucha esperanza, es una historia de relaciones humanas, es una historia de amor, de amores, ya sea amor de pareja, amor de madre, hijos, amor de amigos, o sea, es una historia de amor en un contexto social y político muy particular. Totalmente de acuerdo. Y creo que de eso también hemos venido conversando, porque si hay algo que al final nos une a todos en un punto común, es eso, eso que acabas de mencionar, es el amor visto desde diferentes ámbitos, desde diferentes lugares, ese amor filial, etc. Cristina, ¿de qué manera tú, como actriz, logras despojarte, y en este caso en especial, de esa historia para vivir tu vida particular? Es decir, uno como, porque me imagino que esto, es que ustedes se meten de una manera tan intensa que esto al final sí te agobia, sí te atrapa, sí te entristece, sí te hace sentir un montón de cosas, pero tú tienes una vida como Cristina, no como la actriz. Sí. Es verdad lo que dices. Siendo muy empática también y compasiva con mi proceso, mi proceso y mi profesión, porque esta es una historia que yo siempre he querido contar, la he querido contar desde que leí el libro, y creo que esa es parte como de mi vocación como actriz, es esa necesidad de contar historias humanas, eso es algo que hace muy feliz a mi alma, así las historias a veces sean dolorosas, y yo sé que, pues que en particular, mi cuerpo, mi espíritu, entra en procesos que pueden ser complejos, pero mientras mi alma tenga la claridad de que todo eso es una necesidad profunda de manifestar y de entregar, yo estoy feliz y estoy en paz, digámoslo así. Y creo que en este proceso en particular fui muy compasiva conmigo misma porque me puse muy triste, estaba muy triste y era incontrolable, no era algo ni premeditado, ni a lo que hubiera que ponerle muchísima cabeza y muchísima mente, simplemente sucedía, yo estaba triste, lloraba a veces desayunando en mi casa, me ponía a llorar, tenía imágenes, recuerdos de lo que ya habíamos hecho, del libro mismo, y lloraba, de repente me sigue conmoviendo muchísimo hoy en día, y simplemente acepto, acepto lo que es la emoción que existe, reconozco que es una emoción de colombiana que tengo, porque es que yo vivía esa época, yo era una adolescente en los 90 que vivía en Bogotá, que fui testigo de este secuestro de estos 10 periodistas y de muchos secuestros más, oía las bombas, o sea, ¿sabes? Era unos momentos muy complejos para nosotros, y como te decía antes y como lo he dicho en otras entrevistas, pues descubrí esa huella emocional que es triste y que nos pertenece como colombianos y la acepto, ¿sabes? La acepto y permito que la emoción salga y fluya y se manifieste, y en esa medida pues la acojo, la abrazo, la abrazo para mí, porque también yo como colombiana necesito ese abrazo, y por eso te digo que acompaño esta historia como actriz, con mucho respeto y con mucha honestidad y con mucha compasión, mucha empatía. Qué bonito. Mira, Cristina, a propósito de ese amor del que venimos hablando, cuando pues la historia sí que surge alrededor de ese amor, de esa necesidad de él por encontrarte, de esa necesidad de él por saber qué está pasando contigo, de ese trabajo de él, y ahora viene Juan Pablo Raba a interpretarlo, y a mí sí me genera mucha curiosidad, y aunque te digo no he tenido la oportunidad de ver como muchos de nuestros seguidores, la serie todavía, porque esto es un previo a, ¿cómo se fusiona o cómo se crea esa empatía entre ustedes de amor, aunque no tienen tantas escenas juntas? ¿No? Se me ocurre, se me viene eso a la cabeza cuando pienso en el libro, porque es que están separados todo el tiempo. Sí, creo que has dado en un punto muy clave, que fue el mismo en el que nosotros dimos desde el principio, y que pudimos trabajar juntos. Además, empiezo diciéndote que Juan Pablo es un actor y un compañero absolutamente generoso y comprometido, ¿sabes? O sea, para Juan Pablo también había una necesidad casi de alma, como para, estoy segura que para Mayida, como para Juliet, como para Carmenza, Constanza, para todos los que contamos esta historia. Pero digamos que en este proceso, como nos acompañamos juntos, para construir precisamente esa relación que no íbamos a poder construir en el set, porque la mayoría del tiempo íbamos a estar separados, pero que era tan importante que dentro de la historia se sintiera y se percibiera, ¿no? Una relación de pareja, de compañeros, de cómplices, de partners que se han acompañado en las buenas y en las malas durante muchos años, que tuvieron una historia intensa, apasionada, y esto dicho por Maruja, la misma Maruja y por sus hijos. Una historia muy, muy apasionada y nosotros teníamos esa inquietud, nosotros teníamos que, queríamos que eso se sintiera y poderlo construir, entonces fue muy interesante porque antes de empezar el rodaje, trabajamos con Victoria Hernández, que es una coach de actores con la que yo trabajo hace muchos años, y Juan Pablo también, y cada uno venía haciendo como procesos distintos con ella, de cada personaje, pero en un momento dado nos juntamos los dos para ir construyendo esa relación. También le decía el otro día Andrés que fue muy acertado porque, bueno, es que de pronto hago un poco spoiler, pero tuvimos que tener unas escenas, perdona, unas clases de baile, nos puso Andrés, Andrés nos mandó clases de baile, por una canción específica y Juan Pablo y yo tuvimos, antes de filmar varias sesiones de baile y yo siento que esas sesiones también nos ayudaron mucho a romper, ¿sabes? Como el hielo corporal, porque Juan Pablo y yo somos amigos, somos amigos, somos compañeros, nos queremos, hemos trabajado juntos, pero aquí estábamos generando otras dinámicas que, pues que tal vez nunca habíamos abordado, y romper como esa línea personal que uno siempre mantiene, pues yo creo que fue muy importante y nos ayudó. En últimas, como me decía Andrés, todo ayuda, mira qué maravilloso que todo ayuda y haber tenido el tiempo, yo siento que fue un gran regalo haber tenido tanto tiempo para preparar esta historia y para preparar estos personajes. en particular para mí fue muy, muy beneficioso poder tener ocho meses para preparar un personaje. De verdad que uno te escucha y bueno, yo te escucho y digo, necesito verme esto más o menos ya, y si me sigues, Cristina, yo creo que es la misma sensación que uno tiene cuando uno está leyendo el libro, y es que necesita terminarlo, es un libro, insisto, tan sufrido para el lector, porque tú te metes en el rollo y estás ahí y en ese momento de la historia de nuestro país, pues es aún más complejo de leer, entonces uno necesita entenderlo y pasar páginas y terminar rápidamente. El libro tú lo volviste a leer varias veces, tuviste que hacer un acercamiento totalmente diferente al libro. A hoy, si yo me permitiera preguntarte en una palabra, tú cómo intentarías describir esa sensación, ese sentimiento que a ti es el libro, la lectura del libro te genera, ¿cuál sería? Es muy difícil, para mí es muy difícil definirlo en una sola palabra, ¿sabes? Porque, porque a mí el libro me generó muchas, 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 muchas cosas, o sea, y eso yo creo que es como la magia de Gabo también en todas sus historias, y aunque esto es una crónica periodística, Gabo está la magia, está su magia narrativa ahí, está su encanto de contar las historias, y de enamorarte, y no sé cuál es la palabra, ¿cómo me dijiste? ¿enorgullecerte? Sí. ¿enorgullecerte? Sí. De ser colombiano a pesar de lo difícil que, de la historia tan difícil y tan trágica que también hemos tenido que atravesar, y yo sentí todas esas sensaciones leyendo el libro de principios, a fin, este dolor, este amor y este dolor de patria al mismo tiempo, al mismo tiempo lo sentí leyendo cada una de las páginas de noticias de un secuestro, y es lo mismo que sentí haciéndola, porque creo que en esto Rodrigo fue muy, muy acertado de pensar en Andrés para acompañarnos a contar esta historia, creo que fue una decisión muy acertada de Rodrigo, que siento que es parte de sus grandes talentos, es esa sensibilidad que él tiene para poder ser acertado en estas decisiones, además, bueno, en tantas otras, porque Rodrigo es un director de cine maravilloso para mí. Dolor y amor de patria, dolor y amor de patria. Cristina, ¿cuánto tiempo duró este proceso? Me decías aproximadamente dos años entre quedaste tú, eres tú quien va a interpretar a Maruja, y se hace toda la grabación, ¿sí? Y hoy, y hoy, porque la filmación la terminamos, o sea, fue un proceso de un año, entre el día que me dijeron que yo iba a interpretar a Maruja, que había quedado, y el día en que terminamos la filmación, pasó un año. ¿Estaba presupuestado que tú fueras Maruja siempre? No creo, no, yo hice un casting muy intenso, yo hice un casting muy largo, además, muy profundo, y compartí casting con grandes amigas mías, grandes amigas actrices mías, a quienes amo y respeto profundamente, y también fue muy bonito, que al final, porque en el callback, en el último callback, yo quedé con otra amiga, fuimos, ella y yo es una de mis mejores amigas, y quedamos las dos, éramos las dos únicas actrices que habíamos quedado, para hacer este último callback, las dos hablábamos mucho por teléfono, nos animábamos la una a la otra, sin evitar dejar claro las dos cuánto queríamos hacer este personaje, pero lo feliz que seríamos, si por lo menos fuera la otra, y bueno, me tocó a mí este gran regalo, y bueno, mi amiga, que la amo con toda mi alma, ha sido también muy generosa, muy amorosa, de este logro que yo he tenido. De esos papeles que tú has tenido, decíamos al principio de esta conversación, que este ha sido muy retador, muy difícil, esa persona está viva, tuviste la oportunidad de conversar con ella, cuando ustedes como actores, en tu caso como actriz, se enfrentan a esos personajes biográficos, ¿hace una diferencia, ¿cala diferente ese enfrentamiento, ese papel? Sí, absolutamente, yo nunca había tenido la oportunidad, de hacer un personaje biográfico, es mi primera vez. Es tu primera vez, mira. Es mi primera vez, y si tengo que decirte, que en mí hay una responsabilidad, un sentimiento profundo de responsabilidad, con su historia y con su dolor, es inevitable, por eso he tratado de ser siempre como muy clara conmigo misma, en que mi ego y mis pensamientos se hacen a un lado, y entregarme completamente en las manos de mis directores, en los que confío profundamente en Andrés y en Julio Jorquera, y dejarme llevar por ellos, y también entrar como en estos terrenos como si fuera la primera vez, ¿sabes? Y confiando también en mi cuerpo y en mi alma y en mi espíritu para contar esta historia. Sí, yo creo que es un muy buen momento también para volver a ver la historia, que es esa sensación que tengo yo después de todas estas conversaciones, y es que la historia de Colombia es una historia tan compleja, tan triste, pero a su vez tan feliz, que es un poco esa mezclaranza de la que tú venías hablando. Nosotros los colombianos hemos venido por años enfrentándonos exactamente a lo mismo, pero no olvidar el pasado también es una responsabilidad que como adultos hoy tenemos, y desde diferentes ámbitos, tú como actriz, yo como periodista, otros dirán, yo como maestro, como profesor, etcétera. Entonces es una manera de contarle esta historia tan dolorosa para nuestro país, tan dolorosa para nosotros, a esas nuevas generaciones, a través esta vez de la televisión. Pero mira, es muy interesante esto que dices además, porque en muchos países en el mundo se hace honor, ceremonia a su historia, a si su historia no sea la más bonita del mundo, porque pues no a la vez para ningún país en el mundo, hemos tenido que como humanidad enfrentar miles y miles de guerras, en busca de esa paz común. Pero es importante mirar nuestra historia, pero mirarla además haciendo justicia, o sea, mirarla sin morbo, es a lo que me refiero, y creo que de pronto hemos pecado un poco en solo mostrar la parte de los violentos, porque puede llegar a ser pintoresca, porque puede generar audiencia por el morbo que genera, pero en esa medida hemos olvidado, hemos invisibilizado a las víctimas, y es muy importante mostrar también ese lugar. Caímos en un lugar común, caímos en un lugar común, donde como que todo a uno le va pasando, entonces como que ya no tengo... Y por otro lado, pues tenemos una historia muy dolorosa, y también a veces por el miedo y el dolor nos hace voltear la cara, pero es importante reconocer quiénes somos con todos los colores para poder seguir adelante, seguir adelante y transformarnos como sociedad, y esta es una historia que lo cuenta desde un lugar muy bonito, y Gabo lo contó en su libro desde hace muchos años, y siento que aquí se hace justicia a su libro y a esta historia de una manera bellísima, también con mucha esperanza. ¿Cómo te sientes hoy? Después de haber estado tan triste, tan sumergida en ese papel, de haber pasado momentos tan, diría yo, tan relevantes, pero a su vez tan, insisto, tan dolorosos, tan fuertes. ¿Hoy estás contenta? ¿Estás feliz? Siempre he estado contenta, nunca he dejado de estar contenta, siempre he estado muy, muy, muy contenta, a pesar de todo el torbellino emocional que me embriaga, y que me embriagaba y me sigue embriagando, porque sigo estando muy, muy conmovida, muy conmovida, pero es parte de este proceso, y así lo acepto, con todo además, entendiendo, pues, o sea, estoy profundamente nerviosa, ansiosa, con ganas de que salga ya, de compartirlo con toda la gente, de terminar de verla, porque yo no he visto sino tres episodios, entonces quiero ver todos los otros, de entender cuáles fueron las decisiones que se tomaron a nivel de montaje, porque en el trabajo con Andrés y con Julio, ellos exploran, ellos exploran posibilidades, y parte de los acuerdos antes de empezar a filmar es, quiero que nos permitan que los llevemos de la mano en esta travesía, y que exploremos, que juguemos, que sepamos que no hay nada hecho, ni dado por hecho en este momento, aquí puede pasar una cosa como puede pasar la otra, entonces así mismo se filmó, pasaban muchas cosas, y ellos tomaron sus decisiones de montaje, entonces tengo también mucha curiosidad. Pues mira que estás hablando, yo te estoy viendo, y yo sí te veo muy contenta, la verdad que te veo, y dices, estoy muy contenta, y estoy muy ansiosa, también te veo ansiosa, y yo también estoy ansiosa, creo que es un sentimiento que hoy le pasamos a todos nuestros seguidores, a través de esta charla, en la que nos podemos quedar tú y yo, pero prácticamente mucho más tiempo, nos servimos un cafecito Cristina, y continuamos, pero bueno, nada, te mandamos un abrazo gigante, te mando un abrazo, además de manera muy genuina, de mi parte, porque te admiro mucho, porque me gusta, porque te sigo, y porque verte rodeada de tanta gente, tan maravillosa, y saber que has logrado, como lo has logrado, este papel, a mí también me tiene muy ansiosa, también te quiero ver, porque soy seguidora de tu trabajo, entonces, felicitaciones de nuevo, y que seas tú, por favor, quien invite a la gente que hoy nos está escuchando, para que te vean, para que los vea, y para que se apropien de esta historia también. Bueno, sí, los invito con mucha emoción, a que nos acompañen desde el 12 de agosto, por Prime Video, en esta maravillosa adaptación, de Noticias de un Secuestro, el libro de nuestro novel, Gabriel García Márquez, que está absolutamente espectacular, y lo puedo decir sin ningún lugar a duda. Gracias.